¿Qué necesitas en ese momento? Yo necesito atención médica. ¿Te produce mucho dolor? Sí, creo que está tomando pastilla. Familia, muchas personas se quejan de que no hay trabajo, pero quiero que ustedes vean a esa persona que se encuentra allí, que a pesar de su discapacidad, vende dulces para poder rebuscarse la vida. Acompáñenme a conocer esta historia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? José Antonio. José Antonio, ¿nos podemos hacer por aquí? Sí. José Antonio, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 29 años. ¿Tú eres de acá de Colombia? No, yo he sido de Venezuela. ¿Y hace cuánto te encuentras aquí en Colombia? Hace tres años. ¿Y por qué te encuentras en silla de ruedas? Fue un accidente de tránsito. Yo vi en una moto y un carro me levó. ¿Y hace cuánto fue eso? Hace nueve años. Tenía 20 años. ¿Pero no estabas aquí en Colombia? No, estaba en Venezuela. Bueno, cuéntame. ¿Cómo hiciste para arreglar esta silla de ruedas y convertirla también en una bicicleta eléctrica? Ah, por un medio, una empresa, una persona con discapacidad, un muchacho que está en silla de ruedas, tiene una empresa que se llama Más Movilidad, y yo me la dio con facilidad de pago y se la estoy pagando. Le pago 67 semanal, le pago 67 semanal, le di una cota de 500 mil pesos y me pudo dar el aparato y ya le quedé pagando 67 semanal por un año y medio, porque cuesta 7 millones de pesos. ¿Costó 7 millones de pesos que te hayan hecho esta silla de ruedas? 7 millones, sí, pero yo no he pagado eso. Estoy pagando semanal, tengo que pagarle una cota de ellos de 67. ¿Y tú te dedicas a vender los dulcecitos? Sí, confites, sí, los dulcecitos y así con eso qué puedo para pagar la cota y así, y para la comidita y así. ¿Y tú con quién vives? Ya con mi mamá y mis hermanitos. O sea, entre todos se apoyan, se ayudan pues para que tú puedas salir adelante. Digamos, si tú no te vendes todas las nusitas, bueno, todos los confites para poder pagar la silla semanal, ¿tu familia te apoya? Sí, sí, me apoya, sí, me apoya, por lo menos, si tienen me apoya, sí, porque a veces ellos también, porque todos trabajamos del día a día, todos dependemos del día a día. Entonces, sí, obvio que si no me va bien a mí, a ellos tampoco les puede ir bien, porque la lluvia, todos trabajamos juntos en el mismo, acá en el parque. Entonces, obviamente que se nos hace duro a todos. ¿Tú en un día malo cuánto te llegas a hacer? Yo me puedo hacer 10 mil pesos. ¿Y un día bueno? Un día bueno, 40. O sea, no te alcanza, digamos, bueno, si alcanzas a reunirlo semanal. Sí, porque me pongo juicioso. ¿Y a qué hora sales tú al parque a vender? A las 9. ¿Y a qué hora más o menos vas regresando a la casa? A las 8, a las 9. ¿Y en cuestiones de salud, o sea, aquí el gobierno te está apoyando, te está ayudando? Bueno, realmente no ha recibido ningún tipo de ayuda tal como parte del gobierno, pues ni siquiera, que es que de borno y que de bromas que dan, que para los que están acá, que son extranjeros, no, nada de eso. Nada, nada más con la salud, pues en lo que pues, estoy bastante perjudicado de salud y requiero de una operación y todavía no más entendido, una cirugía plástica que me mire un urólogo porque tengo el conducto urinario dañado, tengo una fístula y eso, como no soy venezolano, no tengo seguridad social y por eso no me brinda la atención que necesito. O sea, tú tienes escaras en este momento. Sí, en este momento, muy grande. Si le pudiera mostrar una que también que tengo los pies conmigo, esto lo tengo conmigo por acá. ¿Me puede mostrar, por favor? ¿Te produce mucho dolor? Sí, tengo que estar tomando pastilla. Esto ya está infectado. Muchos de nosotros nos quejamos porque tenemos cosas insignificantes en nuestra vida, pero esta persona necesita el apoyo gubernamental para que puedan ayudarlo con las escaras que está teniendo, tanto en sus piernas como en la cola. Esto es un ejemplo de vida que él tiene, porque a pesar de sus dificultades, vende sus dulces día y noche para poder sustentar a su familia y poder pagar esta cicla que todavía debe. Así que muchachos, quejémonos menos y apoyemos más. Entonces, personas que puedan colaborar con pañales para él y si pueden ayudarle con la limpieza de las escaras, bienvenido sea. ¿Tú qué le dirías a esas personas que se encuentran en la calle pidiendo sin tener ninguna discapacidad? Ah, bueno, que si tienen la forma de conseguir un empleo y de algo mejor, porque la calle es muy dura y bueno, como quisiera yo tener, por lo menos está bueno de pie y está como ellos para poder tener un empleo mejor, eso le diría. ¿Qué necesitas en ese momento? Yo necesito atención médica, eso, pañales, eso es lo que yo necesito, atención médica, que me mire un cirujano plástico para que me haga un injerto de piel y un urólogo para que me opere la fístula que tengo, que se me escapa el orino por debajo de las genitales. Eso es lo que necesito en estos momentos urgentes, que de verdad lo necesito, que me puedan ayudar lo más pronto, con la ayuda de Dios. ¿Pañales? Pañales, sí, talla L, pañales, las personas que me puedan apoyar con pañales talla L, se lo agradecería mucho y que mi Dios los bendiga. Familia, las personas que deseen ayudarlo, él se encuentra en el parque principal de Bello, en Medellín, necesita pañales, necesita el Mipro y cositas para que pueda. Gaza, entonces todas las personas que puedan donar de corazón, aquí lo van a encontrar. Y por favor, ¿vendes unas nusitas? Muchas gracias.